Música 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 Ahora mezclamos los ingredientes, así que el crunch se puede aumentar. Ahora mezclamos los ingredientes. Meonese. Voy a enseñarles a ti. Y ahora mezclamos dos grandes chambas de cornstarches. Y mezclamos. No hay mucha cornstarches. Esto está listo. Ahora lo haré. Lleguemos de aquí a tanto. Pláquiz en la gas. Seguimos en la pan. Y la gloria de la pan. Vamos a hacer este punto. Ponemos esta bien. Para hacer ticos, simple. Hay una constarche de la根. y este es muy caliente, ¿qué haré de hacer? No me voy a hacer los pasos, solo me voy a dejar de esto, ¡Ey! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué haré de poner los pasos? Ahora, la forma de hacer es el empujo. ¿Qué haré de empujo? Los pasos de empujo de empujo y empujo a tiempo de empujo. ¡Ey! 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 Ahora, vean, esto. El primo, estos tiquillos son tan preparados a cabo. El primero lo es más fácil es porque yo he han mezclado a poner mi cuenta de que yo me придara a hacer una plate. Los tiquillos son están preparados. Te pide este para colocar. Los tiquillos de tiquillos. para que le damos una cosa que le damos para hacer una cosa que le damos para hacer una cosa que le damos Alú mayoní, tiquí. Alú mayoní, tiquí.